El día de hoy hemos estado desde muy tempranas horas realizando una campaña de servicios que brinda la Gerencia de Desarrollo Social a través de la Municipalidad Provincial de Ica. Como ustedes se han podido apreciar, estamos con una campaña de DNI gratuito, estamos con el área de municipios saludables, en el cual estamos con los doctores del Centro de Salud de Guarango y estamos entregando medicamentos gratuitos. Hemos tenido corte de cabello, un show infantil para niños, estamos con el empadronamiento de personas que requieran de repente alguna silla de ruedas o alguna muleta que tienen que empadronarse para nosotros poder hacerles llegar ese beneficio. Así mismo está presente del Centro de Emergencia Mujer, de Yachay y diferentes instituciones que el objetivo es llegar a los sectores más vulnerables de Ica y poder acercarnos hacia la comunidad. No me vas a creer, pero ya llevo 180. ¿180? 180 vasos. El apoyo que da la empresa Soy de Guarango, que se encuentra acá en Tierra Prometida, que la dirige la señora Modesta Rivas. Es un ponche hecho de soya nacional y certificada. Se une a la campaña de la municipalidad. Nuestro alcalde de la provincia de Ica, el iniciado Pedro Carlos Ramos Loaiza, ha logrado gestionar ante instituciones públicas y privadas la donación de silla de ruedas. Eso va a permitir poder minimizar la brecha, la demanda que existe con respecto a estos equipos biomecánicos. Gracias a esas gestiones es que nosotros hoy, el día de hoy y en todos los días de estas dos, 15 días, vamos a realizar empadronamiento a todas las personas que necesiten de una silla de ruedas, de un andador o de un bastón, poder acercarse a la oficina de la MAPET para que puedan ser empadronados y posterior a ello van a ser evaluados por unos profesionales médicos que van a llegar de Lima y si cumple con todos los requisitos, se van a ser acreedores a este beneficio que va a ser entregado en acto público probablemente a fines de agosto. En agosto tenemos programado San Joaquín y Señor de los Milagros. Lo que queremos es nosotros hacer dos campañas mensuales fuera de nuestras oficinas, que todo el equipo de trabajo de la Gerencia de Desarrollo Social salga y podamos de repente acercarnos a los sectores más vulnerables y más alejanos de la ciudad de Ica. Gracias por ver el video.